Que sacrificio Porque yo sin él me muero Pues de alejarse Ya me dio Y jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú ya sabes que lo quiero Hoy no se quiere A un amor que es de verdadero Hazlo que duerma Porque yo sin él me muero Pues de alejarse Ya me dio Y jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Que es mala suerte El haberte conocido Pues de alejarse Y jamás te sabe Dios Que yo voy siempre Te busco con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo De sentir lo que ahora siento Pues de alejarse Que yo no te culpo Que yo no te culpo Que yo no te culpo Y jamás te vuelvo a ver No te culpo No te culpo No te culpo No te culpo No te culpo